a Dilan Sandoval, a un lado de la banca, visitante Dilan, ¿cómo estás? Te saludamos, muy buenos días. ¿Cómo estás Santiago? Muy buenos días, saludos para ti y para Marlon allá arriba, amigos de TBC Deportes, muy buenos días en esta jornada de la Liga MX Femenil, fecha 4, ya comentabas el resultado del América que le dará la oportunidad a Atlas de ganar el día de hoy, de irse como líder absoluto, independientemente de todos los resultados que faltan. Bueno, América llegó a 10 puntos, Atlas tiene 9, puede llegar a 12 y no hay otro equipo que puede igualarlo en puntos, es el principal estímulo para los de Fernando Samayoa, Santiago, cuando ya estamos aquí con el protocolo de inicio de cara a este partido, Atlas contra Querétaro de la fecha 4. Ahí está entonces el protocolo, arranca el Atlas con su tradicional uniforme y siempre lo voy a entrecomillar porque no es tan tradicional este uniforme del Atlas Marlon, no es mitad rojo y mitad rojo. Siente tu liga, dice el pequeñín y bueno, a final de cuentas está haciéndose el saludo de las capitanas. Ana Gaby Paz, la arquera que ha jugado todos los minutos otra vez en este arranque de torneo, son tres partidos apenas la muestra y del otro lado está Karen Hernández, la número 30 que lleva el gafete de capitana. Y bueno, Querétaro lo ve usted en pantalla, este uniforme alternativo, bonito diría yo, con un gris ahí en la casaca y después el short de negro y las medias en blanco, un uniforme que pocas veces lo vemos en combinación para gallos blancos. Y algo que se me hace un detalle siempre en la Liga MX Femenil, que la foto inicial se lo tome el grueso del plantel. Aquí tenemos a la cuarteta arbitral que está custodiada por Eritzel Pérez, la principal, el árbitro asistente número uno es la señorita Sandra Elizabeth Ramírez, asistente número dos Damari Saray y el cuarto oficial el señor Oscar Jarrojinegras. Ya saltan también las queretanas y vamos a ver. Priscila Eritzel Pérez Borja para dar el cinematazo inicial a la pista de baile, está más que puesta, geografía, la geografía, el rectángulo verde, me parece que tiene algunos detalles en el medio del campo, se ve ciertamente lacerada, no sé si por el tema de cambios de clima que ha habido o no sé a qué se deba, pero, pues bueno, vamos con la alineación local, Viquido Santiago Mayo, vamos con Ana Paz, con la número uno, espaldas, la portera y capitana, María Fernanda Pérez, la número tres, Alejandra Franco, la número cinco, Célica Arce, la número seis, Ana Rodríguez, la número siete, Karen García, la número ocho, Claudia Fabiola Ibarria, la número once, Julissa Dávila, la número trece, Mayra Santana, la número quince, Mitzi Martínez, la número dieciséis, y Alison González, son las once protagonistas que manda Mr. Samayoa a defender hoy la camiseta de las rojinegras del Atlas. Por su parte, el equipo de Gallos Femenil sale con la número dos, la echiva rayada del Guadalajara, Lady Ramos, con el cinco, Dulce Valente, con el doce, Melisa Redondo, Natalia Melgoza, trae el trece, el diecisiete, Jazmín López, el diecinueve, es Alexandra Hernández, Daniela Aúsa, está con el veintiuno, con el veintidós, Sofía Álvarez, con el veinticinco, Yvette Alvarado, Fátima Serviri, con el veintisiete, y la capitana, Karen Hernández, con el número treinta, todas ellas dirigidas por el profesor Félix Martínez, director técnico de estos Gallos Femenil, que ya se paran en la cancha del lado izquierdo de sus pantallas, los tendrá del lado derecho de sus pantallas, quiero decir, y del lado izquierdo, la Rojinegras, importante para el Atlas y para su afición, estar al pendiente del arranque, que han sido tres triunfos en el mismo número de enfrentamientos, dos de visitante, sin Adriana Iturbide, y sin Johanna Robles, nada más y nada menos la goleadora del plantel rojinegro el torneo pasado, y bueno, la que lleva las basculaciones, como dices tú, Marlon, la cerebro, la número diez, hace falta pocas explicaciones para ello. Sin duda, toma la batuta en medio campo, Johanna Robles, que está en selección nacional, y ahí rápidamente Priscila Ritzel, Pérez Borja, se lleva a la carina, y el DJ pone la música, la pista de baile está puesta, ¡Arre señores! Sean ustedes bienvenidos a la cancha, a la cancha de los sueños, yo soy Luis Marlon, el Peruzi, el Peruzi Navarro. Que suena la tuba y la banda de viento, que ya rueda el esférico, que comience la fiesta. Por supuesto, atención con esa presión alta, que intenta el cuadro de la Academia del Fútbol Béjico. Por el cuadro... ...como bien le dice el buen Santi, atención con esa, el rebote que le queda a Célica Arce, quien toma las pulsaciones, apoya en zona uno, en zona de seguridad, ahí atrás van, por supuesto, con esta chica número trece a espaldas, Davila, Julissa Davila, y Julissa rápidamente con Ana Paz, Ana Paz en amplitud, jugando con Limone, y ahí desarrollando las transiciones a la ofensiva de a poco, con una salida limpia que intenta, pero la presión alta por parte del cuadro queretano, con buenos recorridos, buenas basculaciones, de alguna u otra manera, cerrando los espacios, evitando que salgan limpiamente y de manera cómoda, pero ahí lo hacen generando geometría, el base por altura sobre dos, rápidamente con el trinomio, el binomio, con buena circulación de pelota, con buen trato de la misma, con buena posesión y posición al momento, el cuadro de la Academia del Fútbol Mexicano, Alejandra Franco rápidamente un trazo en la altura del espacio, ahí va rápidamente al desecho Marisa, ahí buscaba con buena intención, esta chica Mayra Santana, buscaba en velocidad de aproximación, hacerse de la pelota, sin embargo, el control no fue eficiente, pero ahí estaba también en velocidad de aproximación, con buena cobertura, la defensa defensiva del cuadro queretano, esto ya comenzó señores, desde el Pistache Torres, jornada 4, el equipo de los Gallos de Querétaro, visitando al cuadro de la Academia del Fútbol Mexicano, las rojinegras que buscan seguir sumando de a tres, así es que bueno, hoy tienen una buena oportunidad para poder ponerse al frente, del torneo como líderes absolutas, atención con ese, buscaba conectar con la testa, pero conecta de manera incómoda, Mayra Santana, y ahí rápidamente el saque de meta, un saludo con muchísimo gusto a Dilan Sandoval, a nivel de cancha, ¿cómo estás, Viquillo Dilan? Muy buenas, muy buenos días todavía. Muy buenos días, señor Navarro, reiterar el saludo para todos, buenas y malas noticias, Barlón, para el Atlas, por supuesto las negativas, otra vez la ausencia, ¿no?, de la ya comentada Joana Robles, por una molestia en la rodilla, y también Boyi Turbide, que viajó a Houston para el Preolímpico de la CONCACAF, la buena es que habilita a esta jugadora, que puso el pase a Celica Guadalupe Arce, quien se fue expulsada erróneamente en el partido, ya en la Ciudad de México contra Cruz Azul, y Fernando Samayoa, ¿no?, apenas terminado el partido, dijo que iban a protestar por esa expulsión, la federación la hace válida, y bueno, aquí está la dorsal número 6 del equipo de las Rojinegras del Atlas, teniendo actividad este día en el Pistache Torres. Perfecto, punta a la derecha, jugada prefabricada, estática fija, atención que la pelota sigue viva, la pelota tiene oxígeno, va y compite la chiquita, pero picosa, atención con esta chamaquita que nos ha demostrado que un gramo de tejido cerebral pesa más que 80 kilogramos de músculo, esta número 7 a espaldas, Ana Rodríguez, y no es más ahí con Julissa Dávil, Julissa con Franco, Franco proyecta al frente en profundidad con la chiquita, pero picosa, número 7 a espaldas, Ana Rodríguez, la charla le pone cumbia, le pone salsa, le pone al Quimbar, Quimbar, Quimbar y Mamba, rápidamente dibuja geometría, aquí viene el centro, balón adentro, Celica, tiempo y espacio, aquí viene el disparo, lo intenta el amague, el recorte, la faena sin anestesia, viene Fabián Ibarra, Samy quiere y puede, Javi María Purísima, pelotera a la bola, papiri, papiri, va buscando una y otra vez, viene al final, tiro de esquina una vez más, Miquido Santi de a poco empieza a violentarse y aumentar el vértigo, el equipo de la academia con esos automatismos colectivos, de los cuales nos tiene acostumbrados, por poquito empieza a generar de a poquito, de a poquito esas situaciones de goles importantes. Sí, correcto, importante lo que decía Díaz, también la apelación de Celica Arce, que fue expulsada en el duelo frente a Cruz Azul, que procedió. Perfecto, y aquí la pelota volando, la pelota viajando, viene el impacto, el contacto ahí de Mayra Santana, buen momento de, al momento de levantarse por la pelota, hace bueno el fildeo, sin embargo no logra conectar, viene el esférico, pero ahí está la intención por parte de Mayra Santana, que ha estado punzante, ahí buscando de alguna u otra manera conectar la cápsula de la felicidad del gol, vamos a ver si llega, vamos a ver si Mayra Santana, que ya ha demostrado que tiene buena amistad con el gol, por supuesto, que tiene capacidad y calidad individual, va a hacer llegar el primer paso a la red, aquí viene el impacto. Belachao, 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 Chao, 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 ahí buscando esta chica, Alison González. Alison González, por cierto, amigos de TBC Deportes, Dylan, Viquido, Santiago Mayo, Alison González fue considerada en la jornada 3, dentro de las tres jugadores más veloces de esta jornada, después de un minucioso y arduo análisis de Citec, por parte del desempeño físico, por parte de la Liga Femenil MX, Alejandra Calderón de Monarcas, Rubí Soto de Chivas y Alison González, fueron las top 3, las tres más veloces de la jornada 3 de la Liga Femenil MX, Pecata Minuta, la Academia del Fútbol Mexicano, tiene una chica sin duda que es muy, muy rápida con la pelota en los pies y que además de eso es rápida en la toma de decisiones, tiene capacidad, velocidad mental y también velocidad física. Y romance con el gol, que es importantísimo para la número 30, ex Tigre, refuerzo del Atlas el torneo pasado y que nos ha dado, hace dos torneos, perdón, hace dos torneos, que los mismos han capitalizado con fase de liguilla para el conjunto roguinero. Es correcto, y ahí rápidamente busca hacerse de la pelota la ex de la Academia. Una y otra vez, ahí buscaba conectar, el balón corresponde a favor del cuadro queretano, y ahí buscaba a este número 2 a espaldas, Lady Ramos, es jugadora del equipo roguinero que duró bastante tiempo, por cierto, aquí con el cuadro atlista, sin embargo, bueno, ahora ya está vistiendo la casaca del cuadro queretano, Mayra Santana, recibe, intenta dar un giro, dos segundos, excelente el gesto técnico, eh, a faena y sin anestesia, el taconcito, buen recurso, y rápidamente la chiquita pero picosa la invita a bailar, le ponía cumbia, le ponía salsa, le ponía el quimbar, 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 imbambá, pelotera, la bola, papiripa, piripa, una y otra vez, le ponía fiesta, la invitaba a bailar, hoy, tomase ese cumbión, empieza de a poco a aumentar el vértigo, en la última zona, en los últimos tres cuartos de cancha, con los automatismos colectivos, el cuadro de la academia, se entrena como se juega, se juega como se vive, y bueno, Zamayoa vaya que le ha dado un estilo a este equipo, hay que reconocerlo una y otra vez, y aquí Celica Arce, una y otra vez Alejandra, buscando el impacto, buscaba filtrar el esférico, pasa entre líneas, sin embargo, Mayra Santana se queda varada, no hace el desmarque de apoyo al espacio, y no produce absolutamente nada en la intención que buscaba por ahí, proyecta Alejandra Franco, una jugadora que tiene un vaivén impresionante, ahí por el lateral de la izquierda, pero además es una excelente pasadora, maneja ambas piernas, y ve nomás en la marca, siempre punzante, siempre estando ahí, haciendo la chamba, de manera responsable, y trascendiendo, y la recuperación es buena, por izquierda, tiempo y espacio, se suba al caballo, vaquera, vaquera, aquí viene el centro, balón adentro, no llegó a la cita, Alice González, se quedó cortita, pero la pelota sigue viva, y una vez más, recentrando, de aquel lado, Celica, aquí viene el contacto, y ahí está Mayra Santana, buscando, buscando por ahí, saludar de frente, a su amigo el gol, sin embargo, no ha podido conectar, de manera eficiente, ese baloncito, pero ahí está, de manera incisiva, buscando conectar, la primera cápsula de la felicidad, del equipo, el equipo de la Academia del Fútbol Mexicano, insistentemente, tratando, bien a la pelota, y buscando encontrar, esa configuración, a la ofensiva, que le permita, violentar, el área, que defiende el cuadro queretano, y ahí Fabiola, va, y juega atrás, en zona 1, con quien, con Julissa Dávila, Julissa con Limón, Limón, una recepción orientada, y en salida, ahí busca rebasar, la frontera del medio campo, sin embargo, imprecisiones, en la transición, defensa, ataque, pero va y recupera, a la chiquita, pero a Picasso, a quien es Ana García, atención con esa, viene el trazo, buscaba ganar la espalda, la saga defensiva, viene el impacto, se va, se va, se va la bola, como está, hasta el nivel de cancha, si, pero terminando las jugadas, el equipo rojinegro, si bien es cierto, no hemos visto, una jugada realmente, donde Ivete Alvarado, se tuviese que exigir, a sobremanera, la guardameta del equipo visitante, pero con esta presión asfixiante, está recuperando muchas pelotas, y está acabando las jugadas, el equipo rojinegro, algo que por supuesto, lo manifiesta, Félix Martínez, es el técnico visitante, ya muy molesto, en estos primeros minutos, y comentamos rápido, también las ausencias, que tiene el equipo de Querétaro, Soe, Tapia y Luz Ruiz, ambas por lesiones en el tobillo, y Fátima Servín, esta talentosa, volante de contención, sub 17, que fue convocada también, para el torneo preolímpico, son las tres ausencias, que tiene hoy, el equipo de Querétaro, perfecto, ahí está el buen Dilan, voz autorizada, a nivel de cancha, siempre bien informado, así es que bueno, agradecemos a Dilan, ese profesionalismo, que le caracteriza, por supuesto, y por supuesto, es parte del equipo, de TBC Deportes, aquí intentando, una y otra vez, hacer la faena, sin anestesia, ver no más, cómo sale jugando, Alejandra Franco, tras la presión, de manera eficiente, y rápidamente, en la segunda jugada, en el rebote, va rápidamente, la charra, agarra la pelotita, y amplitud por izquierda, con quien, abriendo la cancha, Alejandra Franco, proyecta al frente, con Mayra Santana, intenta el giro, el concepto dice, que si recibo de espaldas, hoy con la que viene, viene de frente, y así lo hace, y van con Ana Rodríguez, Ana Rodríguez, con quien, con esta chica, número 8, a espaldas, Karen García, Karen García, buscando a Celica, Celica, amplitud por derecha, el concepto dice, que si inicia por izquierda, tiene que terminar por derecha, así lo hace, aquí buscando el servicio, atención con esa, buscaba el control, en la zona 14, altura de la media luna, aquí viene Fabiola, el impacto, vela chao, vela chao, vela chao, 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 pero tocaba, los linderos de la media, el cuadrado de oro, zona 14, la altura de la media luna, ahí estaba Fabiola, Claudia, Fabiola Ibarra, que tiene un pincel en la pierna izquierda, y por poquito, alcanzaba con ese disparo, y hay que reconocer, atención con ese, el rebote, que lo gana, una y otra vez, Celica, viene el impacto, la arcada, la pelota sigue viva, la pelota, sí genera, Karen García, mostrando que tiene un tubo, también de la pierna derecha, buscaba conectar el esférico, pero recostando de manera eficiente, ahí la portera, Ivette Alvarado, del cuadro queretano, evitando la primera cápsula, de la adversidad, Viqueiro, T-T-T-T-T-T-T-T-Lane, sí, no sé Marlon, a mí me da la impresión, que Dulce Valente, que es la defensora, que se barre, fue la última, en tener contacto, aunque marcaron, el saque, final de cuentas, para el equipo visitante, perfecto, aquí una vez más, buena anticipación, con buena lectura de juego, la zaguera Limone, buscando hacerse de la pelota, y una vez más, circulando por el sector de la derecha, jugando a geometría, el equipo, de la academia del fútbol mexicano, juega atrás, en zona uno, zona de seguridad, con Paz, quien busca, una vez más la amplitud, con quien con Julissa, Julissa Cortito, una vez más, Corona Paz, busca atraer al rival, para encontrar el espacio, por supuesto, que hace muy buenas basculaciones, muy buenas reconversiones, y busca hacer una presión, alta, sin embargo, el equipo de la academia, del fútbol mexicano, rápidamente, sacando las papas del horno, pero el rebote, de la pelota, que le queda a favor, del cuadro de la academia, pero ve nomás, como se anticipa, y recupera la pelota, con extraordinaria, lectura de juego, de Karen García, y una vez más, balone por aire, balone nadie, quien lo pone a piso, quien pone en orden, Alejandra Franco, agarra la bochita, Karen García, con buena posesión de pelota, se juega geometría, el base por altura sobre dos, ahí en la zona uno, una vez más, Cualibro, con Ana Paz, con la arquera, de la academia del fútbol mexicano, arquera y capitana, y tremenda arquerasa, hay que decirlo, así que le pone pausita, no le corre la prisa, el partido está controlado, el equipo queretano, la verdad que, al momento, no ha exigido de más, a la saga defensiva, del cuadro queretano, ha aguantado bien los embates, el ataque abrumador, que intenta el cuadro de la academia, pero nada más, con cierto, atrás, pero, al frente, no ha conseguido, con solvencia, algo importante, aquí, atención, que buscaba Alison González, el rebote, cuidado, el caballo, viene el impacto, viene el impacto, vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 ahí llegaba Mitzi Martínez, quien, con un tremendo relevo, aparece en la última zona, y buscaba sorprender, después del pase de Taconcito, con buen recurso, que le dejaba Alison González, pero, son 12 minutos y medio, Marlon, en esta transmisión, en este encuentro de la fecha 4, y son 5 jugadas terminadas, por parte del Atlas, ¿no? Algo que le da siempre, mucho gusto a los técnicos, hoy, Samayoa, para un 4-1-2-3, con 4, en la línea de fondo, está Ale Franco, por izquierda, pareja de centrales, la de siempre, María Limón y Julissa Dávila, Mitzi Martínez, hoy está por derecha, no está ni García, ni Ana García, ni tampoco Fátima Cortés, así que tiene que usar hoy a Mitzi Martínez, por derecha, Karen García, como contención, los volantes, Mínguez, Eli Carce, por derecha, la perdonada, Ana Rodríguez, por izquierda, y arriba, el tridente, Fabi Barra, por izquierda, Alison González, por derecha, y en punta, Mayra Santana. Y atención, con esa viene el impacto, ahí venía, qué buen trazo, qué buen trazo, qué buena jugabilidad, que armaba el cuadro queretano, y ahí, la ex atlista, por poquito, por poquito, Lady Ramos, y conectaba la primera cápsula, de la felicidad, a su ex equipo, para que la cuña apriete, tiene que ser, el mismo palo. Tiene, esa pierna, pareja de centrales, con Karen Hernández, y Dulce Valente, Natalia Mergoza, por derecha, te dejo en esta. Atención con esa, rápidamente, le pone Cumbia, le pone Salsa, le pone Kimbar, Kimbar, Kimbar y Mapa, hoy, no parece Cumbia, la ha invitado a bailar, por sector de la derecha, y por poquito y trasciende, por poquito y trasciende, bien lo comentabas, este, Viquido, Santiago Mayo, el caso de, de esta chica, número dos, espaldas, Lady Ramos, que bueno, a pesar de su estatura, cuidado con el atleta, dejo bien, bien, el impacto, la saga defensiva, puntual, atenta en la cobertura, excelente, lo que hace ese valiente, valiente ahí, cortando los circuitos, porque ese balón llevaba pases de, de gol, y ahí no es más, balón por aire, balón de nadie, ahora sí, Santi, te escucho. Sí, correcto, y son del 4-3-3, son tres mediocampistas, Melisa Redondo, la capitana, por izquierda, con el 31, Daniela Aúsa, con el 21, no quiero decir, la capitana en el río, Fátima, está por el lado derecho, y arriba, tres, Sofía Álvarez, como extremo, por izquierda, Alejandra Hernández, por extremo, por derecha, y Lady Ramos, en punta, la número 2, mientras aquí vemos, el disparo fuerte, tiene una zurda muy educada, y mientras están las ausencias, de Iturbide y Robles, se ha encargado de ser, la líder goleadora, del conjunto roguinero. De acuerdo, con ese tiempo y espacio, pero ahí está, Ana Paz, poniendo orden, ahí en la zona 1, la enconcha, la guarda, el abre romántico, al esférico, y trata de reiniciar la salida, pero ahí está, de a poco, ahora ya Gallos de Querétaro, ya trata de agarrar la pelotita, y busca ya, con cierta solvencia, también, tratar de generar algo, al frente, alguna situación de gol, que ponga, por supuesto, tras las cuerdas, al cuadro, atlista, sin embargo, bueno, el partido está dominado, hay que decirlo, aunque le ha faltado profundidad, y el último salto de calidad, en la última zona, al cuadro, de la academia, parece que es cuestión de minutos, para que caiga el primer gol, porque sin duda, que han generado situaciones, de peligro, y aquí rápidamente, busca saltar línea, Ana Paz, se equivoca, buena la anticipación, del cuadro queretano, aquí una y otra vez, buscando un pase entre líneas, va y compita, atención con el disparo, atención con el disparo, se va, se va, se va la bola, papiri, papiri, para número 22, a espalda, Sofía Álvarez, buscaba por ahí, conectar, desde tres cuartos de cancha, y por poquito, y sorprende, pero ya van dos disparos, buen recurso, en partidos cerrados, los balones parados, y los tiros de media distancia, sin duda, cobran gran relevancia, mi querido santo, correcto, y además, llevar ya dos disparos al arco, no tiene otra manera, el Querétaro, de llegar hasta el momento, en estos primeros minutos, al arco de la Rojinegras, lo ha hecho así, disparos de media distancia, igual uno va bien colocado, o vencen a Gaby Paz, y pueden ponerse arriba, y te digo una cosa, ha mostrado que tienen pegada, porque han pasado muy cerca, del arco que defiende Ana Paz, así es que cuando se tiene la capacidad de golpeo, zúmbale compadre, pégaselo comadre, en este caso, y es la peor ofensiva del torneo, Querétaro, lo decíamos al principio de la transmisión, solamente un gol, en tres encuentros, y lo que va de este, evidentemente, el cuadro de Gallos, debe trabajar, en la defensa, porque también, es el quinceavo, con seis goles, de los más, de los más goleados, del torneo, pero, no descuidar una cosa, por la otra, tiene que hacer goles, de alguna manera, el equipo de Gallos Femenil, sino a qué va a aspirar, en este torneo, sin duda, y todo es parte de un proceso, también el Necaza, hoy en ese torneo, se ve más, con más espíritu competitivo, y con ganas de ser protagonistas, y ya recordaremos, torneos pasados, donde le ha costado, simplemente han competido, ha intentado, pero el Necaza, ya se ve más armadito, y el caso de Gallos, pues también es parte de ese proceso, de los equipos, que le ha costado, ir ilvanando, armando, un equipo, más allá de lo competitivo, que alcanza el protagonismo, sin embargo, de a poco, los equipos de la Liga Femenil, siguen reforzándose, y sobre todo, siguen convenciendo, y formando a esas chicas, prospectos, para que sigan, desarrollándose la Liga Femenil MX, de mejor manera, hay que decirlo, la idea es innegociable, y ambas escuadras, tanto Querétaro, como Atlas, tienen otras historias, quizás Atlas, un poco más armado, atención con eso, limpiando el camino, Allison tiene tiempo y espacio, aquí viene el impacto, palo clan, suena el metal, fierro, 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 detector de metal, atención con eso, no es más el recento, Bela Chao, Bela Chao, Bela Chao, 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 adiós belleza, tiro de esquina, Dylan a nivel de cancha, si hubo ahí, un desvío, por parte de la saga queretana, pero es la primera vez, que me parece, intenta a través de otro recurso Atlas, que decíamos, que estaba bien plantado, en campo contrario, y que estaba, utilizando muchas diagonales, pero mucho tiro a larga distancia, aquí se animaron, con el desdoble, por el sector de la derecha, a través de Pérez, y luego ese, disparo al poste, ya va incrementando, la baraja de recursos, del equipo rojinegro, y si sigue así, me parece que se puede acercar, más pronto adelantarse, en este enfrentamiento, perfecto, y aquí rápidamente, la pelota volando, la pelota viajando, quien remata, quien conecta, quien la meta, quien la saca, saque de meta, y una vez más, quien está ahí, punzante, tocando, linderos del área chica, Mayra Santana, Mayra Santana, buen trabajo hace Santana, unas cualidades, muy diferentes, a las de Boyi Turbide, que está hoy, con la selección preolímpica, en los Estados Unidos, pero mucha movilidad, jugando detrás, de sus compañeras, y aquí por poco, se fue en banda, la arquera, número 25, del equipo de gallos femeninos, y ahí estaba Mayra Santana, le faltó centímetros, para poder conectar, esa pelota, y abrir el marcador, pero con, guardo con Dylan, y contigo, está, es cuestión de minutos, para que la atlas abra, el marcador. Y aquí viene, esta chica Ana Rodríguez, quien busca proyectar, con Mayra Santana, ha sido incisido, por derecha, esta chica Melgoza, por parte de Querétaro, conectando con el redondo, pero, le cortaron los circuitos, de buena manera, Ana Rodríguez, ahí falta, ahí a la altura, de tres cuartos de cancha, pasando, el medio campo, Vicky Odilan. Sí, por parte de, Montse López, número 17, del equipo queretano, me parece que, también ahí, en busca de, no seguir avanzando, el ataque de Atlas, que estaba algo partida, la defensa, y por eso, le dejó un recordito, a Alison González, marca la infracción, no hay tarjeta, pero, ahora vamos a ver, si a través de la pelota, parada, puede ser otra llave, para que Atlas, continúe, generando más ocasiones, importantes, de cara al marco. Perfecto, bueno, pues ahí está, el buen, el buen, Dilan, que, se sol, el sol, para fortuna, de Dilan, como que va y viene. Así es, y aquí rápidamente, con Ana Rodríguez, quien busca limpiar el camino, ahí llegaba Melgoza, en velocidad, pero bien Ana Rodríguez, eh, 2 a 1, la invita a bailar, le ponía cumbia, le ponía salsa, le ponía quimbar, quimbar, quimbarín bambá, le ponía el trap, le ponía el trap, le ponía el rap, le ponía rápidamente, y aquí buscando el servicio, la enconcha, la guarda, le habla romántico, la pelotita, y Beda Alvarado, quien al momento, ha tenido un buen partido, concentrada, aguantando los embates, desde el ataque abrumador, que por momentos, ofrece el cuadro, de la academia del fútbol mexicano, ya lo decía el buen Santiago Mayo, que la saga defensiva, no es de lo mejorcito, que presenta el cuadro querétano, sin embargo, el momento se ha comportado, la verdad que la está sufriendo, y bueno, un palo, y algunas fallas, en la última zona, en el pase a la red, es lo que ha impedido, que llegue la primera cápsula, la felicidad. Sí, correcto, es cuestión de minutos, me parece, pero Querétaro también, ya intentando, no jugar al tú por tú, pero sí, la idea futbolística, que pretenden hoy, poco a poco, la van sintiendo, la van ejecutando, como en jugadas, como esta, cuidado. Y aquí se equivoca, Redondo, que regala la pelota, y también se equivoca, Allison, se le queda el valor. Lo que decían de la cancha, se ve ya, maltratadona, esta cancha del Colomos, por cierto, ayer entrenaron aquí, normalmente lo hacen en Secapa, ya por el rumbo del aeropuerto, internacional de la ciudad de Guadalajara, las rojinegras, ayer lo hicieron aquí, en la cancha del Pistache Torres, que mucho tiempo fue, la original madriguera rojinegra, donde mencionaba el primer equipo, del Toro, sobre todo aquel de Ricardo Antonio Lavolpe, que tanto recordaba. Y que mucha afición, Santiago Marlón. Daniela Ausa, que buscaba quitar el balón a Alejandra Franco, sin embargo, mejor Melgoza va y compite el segundo balón, el rebote lateral a favor de la Academia, pero hay que decirlo, por sector de la derecha, tanto Melgoza como a Redondo, y como esta chica Ausa, han sido incisivas, y creo que por ahí puede ser el disruptivo, que puede encontrar la válvula de escape, y el cuadro de la Academia del Fútbol Mexicano, sin duda, ocupando de manera importante, ambas bandas, alternando los pases cortos con los largos, la amplitud con la profundidad, la posesión con la progresión de buena manera, y aquí la anticipación con buena lectura, ve nomás. Es que, en cualquier equipo de fútbol, la capacidad interpretativa, de tus protagonistas, en el terreno de fútbol son importantes, y esta chica Karen García, tiene una capacidad de lectura de juego, digno de reconocer. Atención con el número 8, del cuadro de la Academia del Fútbol Mexicano. Es el famoso equilibrio, ¿no? Exacto. O sea, en frente de las centrales, jugando como líbero, dándote equilibrio, repito, en la media cancha, y una jugadora que sin ella, quizás se desmoronaría, este sistema táctico de Samayor. Exacto, es correcto, y aquí busca Julissa Dávila, sacando las papas del horno, un pelotazo largo, saltar líneas, balón de nadie, va Mayra Santana, la borde de sacrificio, y recupera la pelota, atacan tres, defienden tres, rápidamente, busca el desmarque de apoyo de Allison, conecta por derecha, pero mejor la anticipación excelsa, buen trabajo de Melisa Redondo, y salida mejor, ahí viene Melisa, una y otra vez, se juega geometría, el base por altura sobre dos, con buena salida limpia, buen trato de pelota, y es lo que me gusta, hay que reconocer eso, una salida así, en las finas, hay que decirlo, les ha costado en un inicio de torneo a Querétaro, pero ve el trato de pelota, ras de pasto, con buenos automatismos colectivos, se juega como se entrena, se entrena como se vive, y ahí se ve, que de a poco van, la buena formación, y el buen desarrollo de las chicas, con el buen trato de la pelota, el jugar a ras de pasto, con buenos cortos, y por momentos elevados, sobre todo por parte de la Academia Fútbol Mexicano, pero ver un equipo queretano, que a pesar de los malos resultados, siguen apostándole, al jugar bien, al intentar, al diseñar, esas transiciones, a nivel de pasto, hay que reconocerlo, muy importante, sí, claro, o sea, la idea que hoy propone, Félix Martínez, que es el técnico de este gallo femenil, evidentemente, se está viendo, sobre todo, del minuto 15 en delante, no, es cierto, ha tenido de gol, la rojinegras, ya estrellaron una al poste, pero el Querétaro, poco a poco, equilibrando la balanza, ahí viene, una y otra vez, a dónde, buena, la intención de mala ejecución, aquí, la jugadora número 2, Lady Lisset Ramos, ahí es cuando se pierde, ya la imaginación, tres cuartos de cancha, ya Querétaro, tiene muchos problemas, para, coser jugadas, para elaborar las mismas, dicho sea de paso, bueno, para muestro un botón, han hecho tiros de larga distancia, y nada más, porque de tres cuartos de cancha, para adelante, les cuesta mucho, el fútbol colectivo. dicen que el 70% de pases fallados, en un partido de fútbol, tiene más que ver con una falla técnica, con una falla en el tema de la lectura, de la situación de juego, en donde estás parado, en la toma de decisiones, en la jugada reciente, casi Lady Ramos, tenía tiempo y espacio, para poder hacer crecer la jugada, ¿en qué se equivocó? En no dominar el concepto, de visión periférica, que no es nada otra cosa, más que espequear, ver dónde estás parada, tiempo, espacio, ocupación, creación, ver el desmarque de apoyo, de tu compañera, que esté más cercana, no hace el trabajo de concepto, el concepto de visión periférica, y bueno, hace ese trazo, a zona absolutamente nada, aquí viene el disparo, atención, con el que buscaba Melgoza, pero bueno, el regalito se lo agradece, ahí Ana Paz va, y descuelga la pelota, y viene salida, por parte de, otra chica brillantísima, medio de campo, como es la número 6, espalda, Célica Arce, conecta con Fabiola, intenta la individual, y ahí rápidamente al acecho, Daniela Ausa, buscaba, cortar los circuitos, pero, regala un lateral, a favor del cuadro, atlista, y aquí las chicas rojinegras, de a poco, tratando de gestionar, con solvencia, con criterio, en la geografía, del rectángulo verde, de a poco, generar situaciones de gol, aquí recupera el cuadro queretano, que dice, la árbitro central, Isila Aritzel, y Pérez Borja, y ahí va a ejecutar, rápidamente, fue falta, va a ejecutar, Julissa Dávila, y ahí viene, Célica, cortito, reinicia, una vez más Julissa, amplitud con quien, con Limón, y Limón, entre líneas, hacer la amplitud, no, atrás, zona 1, Cualíbero, con quien, con esta chica, capitana del equipo, At least, Ana Paz, y una vez más, en amplitud, abriendo, el terreno de juego, no le corre la prisa, una salida semilenta, el factor sorpresa, es importante, amigos de TVC Deportes, Miquillo Dilan, y Miquillo Santiago Mayo, el factor sorpresa, será importante, sin duda, y bueno, en esas salidas lentas, cuidado, la pierde aquí, y recupera el cuadro queretano, atención, rápidamente, redondo, buscaba la amplitud, el buen control, aquí viene el servicio, buscaba el centro, balón adentro, el amague, intenta el disparo, busca hacer el cambio de juego, el concepto dice que se inicia por izquierda, tiene que terminar por derecha, y Melgoza busca el impacto, la ve pasar solamente, Ana Paz, y no pasa absolutamente nada, que pasa en las bancas, Miquillo Dilan, que está pasando, cuéntame, tú estás de cerca, ahí, muy muy cerca, viviendo el ambiente en los banquillos, cerca de Félix Martínez, director de Gallos, y por supuesto, de Fernando Samayoa. Sí, por supuesto, que en estos últimos minutos, Samayoa se ha puesto un poco más intenso, se ha parado a dar más indicaciones, porque parece que también lo hemos visto en otros partidos del Atlas, ¿no? Yo creo que esta Laguna, Marlon, Santiago, amigos, de los últimos siete, ocho minutos, donde Atlas ya le ha costado acercarse con pelota controlada, la portería de Gallos Blancos, es porque también el desgaste físico, de repente, pues pasa la factura, ¿no? Y por desgracia de Atlas, a veces lo hace sin ser redituable, lo que ya hiciste, ese desgaste, y todas esas oportunidades que tuviste, pero a fin de cuentas, no lo has demostrado en el marcador, y el desgaste, pues hace que se baje la intensidad, en algunos minutos de juego, y aquí un poco más calmado, y en estos últimos minutos, Félix Martínez, un hombre que es muy institucional, ¿no? Ha pasado por los procesos sub-13, sub-15, 17 y 20 de Gallos Blancos, y bueno, esta es su segunda temporada aquí, con el equipo femenil, en la apertura 2019, terminó con récord de cinco victorias, cinco empates, ocho derrotas, y ahora aquí, afrontando su segunda temporada con este equipo femenil. Perfecto, atención con esa, venía Karen García, con la pelotita, pero bueno, el control fue malo, y ahí no más más, va y compite la chiquita, número dos a espaldas, mostrando que un gramo de tejido cerebral, pesa más que 80 kilogramos de músculo, y por supuesto, Lady Ramos lo sabe, ¿quién la toma? Todas las pulsaciones Lady Ramos, se bota, se muestra conectando ahí, con la misma redondo, y busca el cambio, el consejo que se inicia por izquierda, tiene que terminar por derecha, se lo intenta. Ahí se acaban, ahí se acaban las ofensivas para el conjunto de Querétaro, podemos ver esta imagen, ahí, o sea, es una combinación de factores, buen trabajo defensivo, siempre superioridad numérica de la Rojinegras en medio campo, pero también poca imaginación de las queretanas ahí enfrente. Más preocupadas por evitar la progresión rápida, y temporizar, para recuperar rápido el cuadro queretano, que intentar algo en transición defensa-ataque, más preocupadas por la transición ataque-defensa, y bueno, de alguna u otra manera, al momento lo han logrado, cero por cero el marcador, pero repito, el cuadro de la academia, mostrando que tiene, sin duda, un repertorio importante al ataque, generando buen volumen de juego, y de a poco, con solvencia, alcanzando cierta profundidad, repito, creo que en la intensidad, en el trato de la pelota, tendría que ser a mayor velocidad, y también para que sea supresivo el ataque, al momento de violentarse al frente, por parte de la academia, el factor sorpresa, repito, en el fútbol es importante, y lento, le ahorra la chamba, le facilita la chamba, a la saga defensiva queretana, aquí buscando, esta chica número 21, espaldas, ausa, sin embargo no trasciende, sin embargo ahí aparece quien, Lady Ramos, una y otra vez, aquí viene Melgózar, intenta el amague, rápidamente la invita a bailar, por sector de la derecha, pelotera a la bola, papi, papi, intentaba falta, que dice nada, lateral a favor del cuadro, del cuadro queretano, vamos contigo, mi querido, mi querido, este, Santiago Mayo, te dejo, ya tienes tantos compañeros, te iba a decir Dilan, pero no, tú no vas, vas Santiago Mayo, no va Dilan, así es que lo que resta, Dilan está durante todo el juego, por supuesto, lo que resta, en la voz de Mr. Santiago, Santiago Mayo, te escucho, gracias, gracias Marlon Navarro, y se agradece el esfuerzo, vías respiratorias, pero aquí estás, al pie del cañón, como siempre, a más de alguno nos ha pasado, que cuando, el día que tenemos que narrar, que transmitir, nos pasa eso, ¿verdad Dilan? y a veces, a veces hasta los dos, y muchas veces, en los juegos importantes, ¿no? En el inicio de una temporada, o en alguna final, o en los play-offs, o en la liguilla, ya me contaron, ya me contaron, pero bueno, aquí estamos, empastillados, pero aquí estamos, dopados, dopados, dirían, dirían por allá, bueno, viene aquí la salida de Anagabi Paz, por izquierda, con María Limón, esta es la central, pero vean cómo se abre, por el sector de la izquierda, interna, con Franco, el pase equivocado, ya decía Marlon, no es, precisamente, por una falta de técnica, pero sí, por falta de lectura, o falta de entendimiento, a los movimientos, de las compañeras, el balón en el aire, ahí va Alison González, está, Yasmín López, moviéndola por izquierda, tiene que retroceder, y es que cuando ven, cuántas rojinegras hay al frente, retrocede el equipo de Querétaro, aquí está Mayra Santana, la número 15, que espera dos, tres segundos, para que llegue una rival, intenta el centro, la pelota da en la humanidad, de Karen Hernández, y será tiro de esquina, para la rojinegras, por el sector de la izquierda, por el sector de la derecha, referencia, a su ataque, vemos Alison González, esta ex tigre, que lleva dos goles, en el presente torneo, la líder goleadora del Atlas, y del torneo hasta el momento, ya tuvo un campeonato de goleo, hace par de campañas, es Fabiola Ibarra, tiene tres, Joana Robles, que solamente vio acción, en la jornada uno, tiene uno, y Anita Rodríguez, que le dio la vuelta, la tortilla, en el juego contra Monarcas, en un error, del arquero rival, tiene también, otro pepino, anotado, por parte de la rojinegras, van a cobrar, por el sector de la izquierda, el centro que es cerrado, a primer palo, intentaba ahí María Limón, y marca, la cómoda, la árbitro, Priscila Pérez, Borja, diciendo amontonamiento, va para allá, siempre, la falta cómoda, la que marcan, todos los árbitros del mundo, aquí, viene, la presión, en media cancha, era Julissa Dávila, que ya está pisando, también otros terrenos, en busca, de, hacer más daño, aquí vemos como salta González, no hay ninguna falta, pero bueno, hay un recargón por ahí, y eso es suficiente para, marcar la infracción, Alejandra Franco, que no ha llegado a línea de fondo, si lo ha hecho Mitzi Martínez, ya incluso ya con un, disparo a gol, aquí sale Franco, juega en corto con, Ana Rodríguez, Franco saca, el centro, pero mejor, el complemento defensivo, María Limón, solo su alma, va a tener que jugar con, Ana Gaby Paz, no, prefiere darse media vuelta, y nadie de Querétaro le presiona, Ana Rodríguez, en medio sector, abren por derecha, Mayra Santana, que bien juega de poste, esta es Fabi Barra, le dan espacio a la zurda, cuidado el centro, bien filiado por Ivette Alvarado, y de repente, el Atlas bajó las pulsaciones, mi querido Marlon. Sí, la verdad que le está costando, pero también tiene mucho que ver, en que el bloque defensivo, parte del cuadro queretano, dice que los equipos se arman, de atrás para adelante, tú lo has dicho, que lo que más le ha dolido, está de una manera, más débil, el cuadro queretano, es en la zona baja, así es que seguramente, el profe, Félix Vicente Martínez, director de Diego de Gallos, pues ha enfocado, a trabajar, esas reconversiones, esas, basculaciones defensivas, tratando de, de alcanzar ese orden óptimo, para competir de mejor manera, hay que decirlo, Atlas sustuvo un palo, estuvo por ahí, generando situaciones importantes, al frente, pero ahora, el cuadro queretano, también ahí, con el cuchillo entre los dientes, y la espada desenvainada, cual es Calibur, pues bueno, aguantando los embates, al momento, de manera ordenada, pero repito, Atlas tiene, tiene sin duda argumentos, para poder conectar, la primera cápsula, la felicidad. La primera vez, que llega a línea de fondo, querétaro, tienen que retroceder, pero todas juegan, en sector de Gallos Femenil, ya la tiene Julissa Dávila, en media cancha, da con Selly Carse, esta, que procedió, en la apelación, que hizo el cuadro rojinegro, fue expulsada, del equipo, de Cruz Azul Hidalgo, procedió, y puede hoy, ver acción, ahí está, Ana Gaby Paz, abriendo por izquierda, con María Limón. Caliente.mx, te ofrece los mejores momios, entra ahora, regístrate, y recibe 400 pesos de regalo, para que empieces, a apostar en vivo, Caliente.mx, más acción, más diversión. Ahí está entonces, hay que meterle, en Caliente.mx, intenta salir, el cuadro rojinegro, por sector de la izquierda, la pelota abandona, y la tiene, Dávila, va con Ana Gaby Paz, y se le acaba, de repente, el, la imaginación, al cuadro rojinegro, ahí está María Limón. ¿Y Santiago? Sí, adelante, Dilan. Ya se ponen de pie, los jugadores del equipo queretano, para empezar los ejercicios, de calentamiento, evidentemente, Félix Martínez, querrá realizar ya, modificaciones, no creo para esta mitad, pero quizás, empezando el segundo tiempo. Cuidado aquí, por sector de la izquierda, gracias, mi querido Dilan Sandoval, Mayra Santana, la número 15, le hacen el 2 a 1, y tiene que, desahogar con Ale Franco, Franco que mete el centro, segundo palo, con la espalda, le dio prácticamente, queda el balón, para Iván, ¡ay! Para Fabiola y Garra, no fue una jugada, muy tejida, muy trabajada, buen centro, de la número 11, no llegó González, y en el rebote, cuarto triunfo, de manera consecutiva, Barlon Peruzzi Navarro, un equipo de la academia, que nos tiene acostumbrados, a que las segundas jugadas, los segundos balones, en rebote, los aprovechan bastante bien, porque tienen, unas jugadoras importantes, en el tema, de golpeo de pelota, de media distancia, y bueno, cuando tiene capacidad, de peor, pues pega así, loco madre, y lo hace aquí, una de las, podemos decir, son expertas, en el tema, de conectar el paso a la red, con ese pincel, en la pierna izquierda, Claudia Fabiola y Barra, regalándonos, la primera cápsula, de la felicidad, en la segunda, justamente, en una serie de rebotes, agarra la pelota, y bueno, de buena manera, se queda con ello, te dejo. Cuidado, aquí Anita Rodríguez, hacía la presión alta, ahí en la zona de seguridad, pero mejor jugó, y resolvió, el cuadro de Querétaro, que hoy viste, de gris, ahí está, de Ramos, dándose la vuelta, de espaldas al arco, y sobre todo, muy lejos, de la cabaña, que custodia, en este primer tiempo, a Gaby Paz, la ex tigre, de la Universidad de Nuevo León, así que ya lo gana, el Atlas, con tanto, de Claudia Fabiola, y Barra, otra ex tigre, ex tigres, en el Atlas, Fabi Barra, son González, y a Gaby Paz, la arquera, y dos delanteras, ya llega por derecha, Mel Gosa, la número 13, que intenta un pase, aquí en Amarillo, le salió a la central, que da media vuelta, y Samayoa, reacción en las bancas, Dylan Sandoval, estilo, o sea, vestidos por, con los de arriba, abajo del Atlas, pero con lentes de sol, sin perder el estilo, y le gusta mucho, ahí, tirar rostro, Mr. Samayoa, si es, el clásico outfit, del señor Fernando Samayoa, ese que ya describías, oye, en el, se veía muy bien, en cualquier momento, regresamos, a las señales, de ese, Guadalajara, o de la Roquinegras de Atos, están ganando, uno por cero, un partido, que están dominando, dentro de estos primeros, cuarenta minutos, y regresamos, con la narración original, allá en Guadalajara, defensivamente hablando, porque obligaba mucho a Atlas, y mencionábamos que, estaba terminando mucho, las jugadas, pero las obligaba mucho, al tiro de larga distancia, porque también le costaba, entrar al equipo a Roquinegro, y aquí en un error, que no debió de haber sido, termina cayendo, primera notación, ahí está, Mitzi Martínez, buscando línea de fondo, el centro, que se quedó muy corto, y Karen Hernández, rápidamente lo corta, y rápidamente también, la defensora de Querétaro, la manda para afuera, y ahí está otra vez, Mitzi Martínez, en la número 16, el centro, segundo, Pablo cierra la pinza, Ibarra, pero no logra impactar, viene el pulón, cerró con la zurda, y de un bote, se quedó con ella, Ivette Alvarado, que sale jugando, sector de media cancha, ahí está, la 21, Daniel Ausa, el golpeo que hace, el golpeo que hace, que es una de las especialistas, el golpeo que hace, es con la parte interna, con la cara interna del pie, si la agarra, el empeine, yo creo que estaremos hablando, de la segunda cápsula, de la velocidad, llega forzada, porque el movimiento kinestésico, el gesto técnico, es la verdad, que es muy bueno, sin embargo, si justamente, como lo dice Santiago Mayo, llega tanto forzada, y logra conectar, con la parte, con la cara interna, de su pierna izquierda, sin embargo, repito, si le hubiera empalmado, con el empeine, estaremos hablando, de un tremendo golazo, Fátima Servín, balón parado, para Querétaro, en medio campo, y manda, a seis futbolistas, al golpe de la, Servín, la pone en el aire, del pistache Torres, la afildea, quien una jugadora, de Querétaro, que hace, un remate, un tanto defectuoso, la Karen Hernández, y la pelota abandona, línea de fondo, para Canagabi, así que, evidentemente, está muy tranquilo, el conjunto rojinegro, en vista de que, Querétaro, ha generado poco, si en el renglón, de la posesión, quizá lo analicemos, en medio tiempo, estaba emparejando, el conjunto de gallos, femenil, pero bueno, la posesión, no lo es todo, si no, pregúntenle, Enrique Setién, que lleva tres partidos, dirigidos con el Barcelona, y bueno, ha tardado hasta 70 minutos, en disparar a gol, cuidado aquí, muy bien, Alisson González, muy viva, está jugando por derecha, pero cerró la pinza, y le complicó, a Ivette Alvarado, y hoy, el Barcelona cayó, 2-0 en Mestalla, así que, se escucha, de repente, mormado al señor, Dylan Sandoval, es que el llanto, se ha hecho presa de él, no, pero se ve venir, ¿no?, la temporada ya, mal planificada ya, un 9, digo, lo dijo Setién, lo necesitan ya, y no es secreto de nadie, si llega Rodrigo, si llega Alcácer, si llega hasta Cavani, suena ahora, resulta en el Barcelona, pero bueno, la posesión, no lo es todo, en el fútbol mexicano, y hay que ver, ya como el fútbol, ya a escala internacional, los últimos campeones, del mundo, ¿no?, bueno, me parece, sobre todo, Francia, que es el claro ejemplo, un equipo, que hay que ver, como, como sobrevivió, a las semifinales, con Bélgica, en aquella final, con Croacia, también, un equipo de más trato, de balón, y que en esos últimos partidos, Francia no tuvo la posesión, de la pelota, y creo que fue un sólido, campeón del mundo, ¿no?, si bien es cierto, que veníamos de una tendencia, hablo del fútbol, a nivel internacional, ¿no?, de ese Barcelona, de Guardiola, de la España, de Vicente del Bosque, y de Aragonés, que sí, parecía la posesión, la herramienta, para llegar, más fácil a la meta, pero también, los últimos años, parece que ha cambiado, un poco la tendencia, ¿no? Y es que, la realidad es que, en el concepto de la posesión, y posición del balón, si tienes la pelota, pues el rival no la tiene, es claro eso, ahora el tema es, si tienes la pelota, hay que saber qué hacer con ella, claro, ¿me explico? o sea, ese es el tema, en el criterio de la solvencia necesaria, para poder trascender con la misma, la puedes tener 89 minutos, pero si en un minuto, el equipo contrario, tiene una jugada, al frente, que te rompa la red, pues bueno, es complicadísimo así. La efectividad, ¿no?, tiene que venir la posesión, acompañada de efectividad, qué buen trabajo, de Natania Melgoza, por sector, derecho, en cuestión de, la defensa, del conjunto queretano, porque no ha dejado, además de que ya ha atacado, ya ha llegado, prácticamente, a tres cuartos de cancha, no ha dejado a Lefranco, que llega a línea de fondo, y normalmente, la del moño colorado, pues lo hace, en más de alguna ocasión, en el encuentro, pero si, la llave ha sido, por el sector derecho, Mitzi Martínez, en cuanto a la lateral, refiere a quien juega, con Julissa Dávila, esta que tuvo gol, el torneo pasado, en esta campaña, todavía no tiene, en tres partidos, y tres victorias, del Atlas Femenin, abre una vez más, Ana Gaby Paz, con Limón, Limón, que pone un poco de calma, Limón va para derecha, para izquierda, Maga, parece torero caro, Limón, luego, Selly Carce, en medio sector, va otra vez, atrás con Ana Gaby Paz, y es que ha cortado, los circuitos muy bien, el conjunto queretano, Ana Gaby Paz, la pone por los aires, del Pistache Torres, y que bien la fildea, no, le faltó un poquito, de técnica ahí, como con la espuela, la quería calar, Allison González, aquí vemos el centro, de Franco, como da, en la espalda de González, después, le mete toda la zurda, un poco chorreado, el disparo, pero muy buena ejecución, a contrapié de la arquera, y convirtiendo, el cuarto gol, de la campaña, en materia personal, Fabi Vanna, bien cruzada la pelota, por parte de la especialista, amiga del gol, Fabiola Ibarra, en su momento, campeona goleadora, también, sí, sí, el torneo, clausura 2019, oye, y ese fue Santiago Marlum, con siete goles, ¿no?, el de Fabi Ibarra, lleva cuatro, en cuatro jornadas, bueno, y cuatro jornadas, no consumadas, porque este partido, todavía le queda mucho, pero pinta bien, ¿no?, de inicio, promedio goleador, de la once atlista, sí, correcto, o sea, es de gol por partido, hasta el momento, el promedio, aquí el centro, Melgoza, la peinaba, y se va, no sé si están de acuerdo, mi tío Santi, mi tío Dylan, amable auditorio, de TBC Deportes, pero este partido, le hace falta, esa dosis que dejó, cuidado aquí, la equivocación, Ana Gaby Paz, mejor, con el achique, está Lady Ramos, sola, la portería, pero bien, la fildea Karen García, que daba, esa seguridad atrás, otra vez, el tiro de larga distancia, ya está la Gaby Paz, cuidado, se revolvía, y me parece, acaba dando en el palo, ya, por fin, aleja el peligro, María Limón, Mayra Santana, tiene que hacer labor de sacrificio, la pelota, todavía sigue viva, la pelota, se fue y es saque de meta, para Ana Gaby Paz, pero un concepto, a ver, Querétaro no está generando nada, Marlon, no puede equivocar las salidas, el punto del Atlas, cuando suena la ocarina, Priscila, Eritzel, Pérez, Borja, y nos dice, vámonos a descansar, después de 45 minutos, vibrantes de este primer tiempo, por la avenida Patria, que da acceso, a este bonito recinto, la bandera larga, de la Rojinegras, y bueno, el Querétaro sigue en busca, no solamente de un gol, en este encuentro, sino de, el segundo gol, apenas en el torneo, ya decíamos, la ofensiva, para el conjunto, de, el Atlas, es la tercera mejor, ahora con ocho goles, y es la peor ofensiva, el Querétaro, con solamente un tanto, dos goles, para, la ofensiva, para la defensiva, quiero decir, Rojinegra, es la tercera mejor, solamente dos goles, en tres enfrentamientos, es una buena cifra, en tres y medio, ya, y, el quinceavo, es el equipo de Querétaro, con 15 goles recibidos, el Querétaro, solamente un empate, fue en la jornada dos, de visita, ante las franjitas de Puebla, lo vivió, a través de la batalla, de TBC Deportes, y, bueno, el único tanto que tiene, fue el de Karim Iturbide, que hoy no está, en el once inicial, así que, tendrá que buscar, otras herramientas, el cuadro de Querétaro. Ahí vemos a las dos escuadras, haciendo trabajo de reactivación, previo a que, de inicio del segundo tiempo, de este partido, la gente se preguntará, ¿no?, por qué el trabajo, morfofuncional, gradual, precompetitivo, previo al primer tiempo, y ahora después del segundo tiempo, esta reactivación, lo que se busca con esa reactivación, en Mequillo Santi, amable auditorio de TBC Deportes, es alcanzar esa frecuencia cardíaca, importante, al ritmo de juego, para que ya estén, en el mejor estado, ideal de rendimiento, y bueno, ya estén, más que calentaditas, para lo que ruede la pelota, en el segundo tiempo. Sí, claro, deberían, de cambiar, algunas cosas, para esta segunda parte, Dylan Sandoval, no se han confirmado, movimientos, mientras suena la ocarina, de la juez central. Las mismas, 22 protagonistas, que encargaron la primera mitad, son las encargadas, de iniciar este segundo periodo, eso sí, como ya lo veníamos comentando, desde los últimos minutos del primer tiempo, haciendo ejercicios de calentamiento, la banca del equipo visitante, y aquí continúan, porque seguramente, no tardará mucho, la primera modificación, de Félix Martínez. Sí, creo que debe de buscar Martínez, variantes, alguien que rompa las líneas, alguien que dé, ese pase, que pueda, darle otra calidad, sobre todo, de tres cuartos de cancha, para adelante, que es donde ha sufrido, el cuadro de Gallos Femenil, bueno, viene el despeje, de la arquera visitante, aquí la vemos, bonito color de su uniforme, naranja, cuidado, la pierde, Alison González, en medio sector, le pone un poco de pausa, Célica Arce, Arce, da toda la vuelta, y abre con Alejandra Franco, que tuvo, pocas participaciones, sin embargo, el centro del gol, es de ella, cuidado, Alex Franco, se va al piso, Lady Ramos, la va a correr, Julissa Dávila, mejor, el fildeo, y mejor, como llega el equipo, de Atlas Femenil, con Ana Gaby Paz, abriendo para María Limón, intentaba con Franco, la pelota, abandona por un sector, si me permiten, mandar un saludo, Miguel Santi, a Pepe Villa, ¿es pagado o no? no, no es pagado, este nos mandó, un saludo por redes sociales, Pepe Villa dice, abrazo hermano, ya siguiendo la transmisión, por TVC Deportes, como siempre, hoy ganan mis rojinegras, saludos a Pepe Villa, quien no se sintoniza, desde Oaxaca, el maravilloso Oaxaca, saludos a Ángel Eduardo Franco, también Andrés Uro, en la Ciudad de México, ese Ángel Eduardo Franco, nativo de Acapulco, siempre está, pero no, no creas que le gusta tanto el fútbol, más bien le gusta el tema de las apuestas, entonces, pues ve todos los partidos, para ver cuando cobra, y cuando no cobra, pero bueno, no sé cómo no se le ha acabado el capital, va a dejar ahí, toda la herencia familiar, en las apuestas, pero bueno, ya sabe, Caliente MX, es orgulloso patrocinador, no solamente de la liga, sino también de TBC Deportes, una falta en medio sector, abajo está el equipo del Atlas, el Icarce Cobra, con Karen García, que da la media vuelta, otra vez con Ana Gaby Paz, cuántos balones han pasado por Paz, atrás, intentando cambiar de banda, intentando tirar el pelotazo, vamos a ver qué hace aquí, se muestra Julissa Dávila en corto, va con ella, la número 13, dos goles el torneo pasado, Dávila, otra vez atrás, con Karen García, que dribla García, va con María Limón, que es la central por izquierda, pero vean qué abierta se muestra, porque las laterales están, con el afán de ofender, Mayra Santana, que intenta, ahí ya la dominó Ale Franco, Franco, para quién, para nadie, Alisa González estaba ahí cerca, pero no le entendió, el movimiento a la del Moño Colorado, como arroba a Peruzzi, con un Z peruzzi, guión bajo Navarro, Dilan de Sandoval 95, no que cuál es la contraseña, que cuál es el usuario, contraseña 123456, como el que pone la fecha de nacimiento, ¿por qué me hackearon la cuenta? bueno, ¿por qué me hackearon la tarjeta? Sí, evidentemente, bueno, ya eso es más difícil, porque ingrese su NIP, por favor. Oye, y algo que he hecho muy bien, aquí la dorsal número 8, Karen García, es ponerse entre las dos centrales, ¿no? Apoyando a la salida, pero también incluso a Yulisa Dávila, que es saguera central, la vemos recargarse por la banda derecha, subiendo, tuvo algún disparo, incluso en la primera mitad, segunda con Martínez, con Ibarra, por esa zona, es decir, por aspectos como este, que libera a las jugadoras, Fernando Samayoa, y por motivos como este, tiene mucha presencia, ¿no? en el otro campo, vale la pena ver cuando, el equipo rojinegro, tiene un saque de banda, o ya pisa el último tercio, el terreno de juego, las 10 jugadoras de campo, se meten, ¿eh? en campo del Querétaro, eso en automático, te abre también muchas opciones, muchas líneas de pase, te da la oportunidad de, de triangular, y me parece que en el primer tiempo, también por eso, fue bueno el trabajo de Querétaro, porque a pesar de, esa superioridad numérica, bueno, cerraron muy bien los espacios, en la mayor parte del partido, sí, correcto, aquí está Liza González, dándose media vuelta, bueno, el trabajo de Santana, González la habilita, la número 15, la intenta de volea, y está igual, la falló, jugada de clase mundial, con la zurda, sí, no, jugabilidad de clase mundial, la faena sin anestesia, ahí la bicicleta, semibicicleta, cómo levanta la pelota, con un gesto técnico, la mete, era nada más las heras en el pastel, vaya Jules. Sabes que tienen ya, Santana y González, entendimiento, esa química importante, esa química importante, en solamente, dos encuentros, porque Boyi Turbide, sí debutó, en esta campaña, con, el cuadro rojinegro, y bueno, ya lo decía Dylan Sandoval, tanto Boyi Turbide, la que fue la máxima goleadora, con 11 tantos, para el Atlas, el torneo anterior, y, Gio, como le apodan sus compañeras, Joana Robles, están en el Preolímpico, de Concacaf, que arrancará, el último día de enero, allá en, Estados Unidos, cuidado, que se cayó, una jugadora del Atlas, pero, mejor, hacía el intento, Fátima Servín, ya la pierde, el equipo de la rojinegra, se le carse, da media vuelta, sí Marlon. Hay que reconocer, cuando, los entrenadores, de diferentes clubes, de la Liga Femenil MX, trabajan con los equipos, querían tras haber equipo trabajado, o sea, hay que decirlo, se le ven ciertos, automatismos colectivos, y sí, quizás en la calidad individual, hay un equipo, más disminuido, por parte de Querétaro, pero se le ve el trabajo, en cancha, de verdad, que hay que aplaudirlo, hay que reconocerlo, porque eso llevará, a ser una mejor liga, esta Liga Femenil, de acuerdo, a cuando, bueno, se sigue desarrollando, no nada más, en la parte individual, formativa, de la chica, sino también, en la parte de cultura táctica, en la parte de conceptos, y dominio del fundamento, del maravilloso juego, Maribel, ven nomás, es ese regalo, la repetición, excepcional, vaya jugabilidad, repito, jugada, con arte remasterizado, un, esto es un poema, lo que me regaló, Alisson, faltaba meterlo, sí, correcto, porque después de la triple, bicicleta que hace la número 30, se la deja, pero en salsa, a Mayra Santana, que falló, en la ejecución, trataba de meter el empeine, bueno, lo cantaste, y cantado, vale doble, Dylan Sandoval, viene la primera modificación, y es por parte del cuadro Querétaro, sí, porque ya tendrá, minutos Karimi Turbe, la número 15, la autora del único gol, de la temporada, por parte del equipo, de Gallos Blancos, que lo consiguió, y en Aguascalientes, Karimi Turbe, la número 15, ya tendrá minutos, y la número 19, Alexandra Hernández, es la que termina, su participación, el día de hoy, bueno, vamos a ver, en dónde se coloca, la número 15, que tiene ese, único, y, pues, efímero, romance, con el gol, que tiene Gallos Femenil, en este torneo, cuidado, aquí se equivocan, Mayra Santana, sector izquierdo, tiene a Alisson González, ahí cerca, le hacen el 2 a 1, y muy bien Melgoza, es de lo más destacado, Melgoza, la lateral por derecha, del conjunto de Querétaro, hoy haciendo doble labor, ofendiendo al equipo, de las rojinegras, y también haciendo, una muy buena defensa, sin permitir que Ale Franco, vaya línea de fondo, aquí le quedó a la derecha, a Pabibarra, yo pondría, a Melgoza, y a esta chica 22, que recién agarró la pelota, Sofía Álvarez, y por supuesto, a Lady Ramos, dentro de lo mejorcito, que veo en Querétaro, sí, sí, sin duda, jugadoras trabajadas, conocedoras de la posición, y además, que pueden hacer daño al rival, Alana Gaby Paz, recibe por enésima vez, atrás, el balón, nadie, va, no sé por dónde deben de salir, pero empieza a tomar tintes, el segundo tiempo, de como tuvimos, la primera parte, de un Atlas, que va, intenta poco a poco, el público, lo veo muy tranquilo, sabedor de que, no te ofrece mucho peligro, el conjunto de Querétaro, y con la ventaja en el marcador, los tres triunfos, en el retrovisor, evidentemente, está muy tranquilo, el cuadro, y el público rojineo. Mi querido Dilan, y mi querido Santi, y el mal auditorio, sobre el outfit, que hablaban recién, de Mr. Samayoa, así también, le gusta vestir en el banquillo, a Víctor Manuel Eusetich, Ricardo Ferretti, ¿con lentes? No, con el uniforme, de entrenamiento, de viaje, Con pants, como, como, Ricardo Ferretti, Ricardo Ferretti, nunca lo he visto con corbata, creo, viene el disparo, de Alisson González, la pelota fue desviada, no, o sea, que de meta, los lentes son más del turco, de Gustavo Matosas, ¿no? Sí, así como, como de, de Padrula, así, como, como Marlon Navarro, así, así, así llega aquí, ah, ¿qué pasó? Como Miguel Gutiérrez, así que llegan a trabajar, con los lentes de sol, y, pero, en día nublado, pero es una necesidad, no, en día nublado, pues ya serían por otras cosas, ¿no? Por una desvelada, o algo así. Creo que Miguel Gutiérrez, hasta comida aparte, pide, o sea, no come como todo, o sea. No, 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 claro que no, claro que no, por supuesto que no. Y si lo merece, ese trato, si lo merece. Sí, claro, ganado a carta cabal, bueno, aquí la número 22, está, ahí Sofía Álvarez, con la conducción, cede, para el sector izquierdo, con Melisa Redondo, que no pudo, se trompicó por ahí, en el sector izquierdo, está un poco flojita la cancha, y, digo, flojita en comparación, a como está en el centro, Dylan, porque sí se ve bastante maltratada, la cancha de las Rojinegras, ya en esta fase del torneo. Sí, hay varios puntos, ¿no? Resecos, amarillos, y eso ha complicado, de repente, algunas cuestiones, particulares, que has comentado, cuando se viene también, la primera modificación, de Mr. Samayoa, otro elemento de ataque, Maritza Maldonado, la número 14, es la que tendrá minutos, fue todo para la dorsal 15, hablamos de Mayra Santana, elemento que tuvo mucha participación, sobre todo en el juego aéreo, ¿no? Y me parece que ha hecho un gran derroche, físico, por eso, ya decide refrescar, en ese sector del terreno de juego, Mr. Samayoa. Bueno, queda maltratada, y bueno, le da la bienvenida. Sí, queda maltratada, Maldonado, por ahí, caída de espaldas, la número 14, son cualidades, muy parecidas, Maldonado, y Santana, Santana ha ganado peso, y ha ganado, trabajo de gimnasio, Maldonado, no tanto, la número 14, pero tiene movilidad, tiene entendimiento, con González, y con Fabi Barra, que es lo importante, aquí vean, Maldonado ingresa, salta, le hacen por ahí, un caballito entre Melgoza, y la otra jugadora, y cae, bastante maltratada, Maldonado, y bueno, si estaba fría, pues, ya con eso, se calentó. Y bueno, para que despertara, entra en ritmo, entra en ritmo. Correcto, aquí, Julissa Dávila, la fila muy bien, con Mitzi Martínez, que bien juega el Atlas, por este sector, pero Martínez, se le escurre la pelota, no abandona, dice el árbitro central, y de repente, aquí, en medio sector, Melisa Redondo, trata de darse la vuelta, la pelota, da en Mitzi Martínez, sale, y será tiempo, para la modificación, del cuadro queretano, que rápidamente, responde Martínez, al movimiento de Samayoa, Dilan. Sí, por supuesto, ya la segunda modificación, Servín, fue todo para la número 27, por parte del equipo queretano, y Paloma Velázquez, que antes incluso de, realizar su primer cambio querétaro, ya le estaba dando indicaciones, a Paloma Velázquez, que iba a ser la segunda modificación, y ahí está la 28, del cuadro queretano, ya teniendo minutos. Bueno, ahí está Alejandra Franco, por sector izquierdo, Franco, va a conchar, Ana Rodríguez, que ha perdido, solvencia, en este encuentro, va a favivarra, la pelea con Melgoza, pero es muy difícil ganarle, sin embargo, está rindiendo frutos, el esfuerzo de Franco, llega Rodríguez, a complementar la pelota, da en la espinillera, de la número 7, que juega para atrás, para Ibarra, que cuelga el centro, llega González, no, mejor, como marcó la defensa central, Karen Hernández, y mejor el fildeo también, David Alvarado, que sale por sector izquierdo, fildea muy bien, la número 22, Sofía Álvarez, Álvarez, que está perdiendo la pelota, que dio en Mitzi Martínez, Álvarez, dice, hay que meterle calma, el profe, Félix Martínez, y ahora va a mover desde atrás, la número 17, Yasmín López, López, va con Lady Ramos, Lady Ramos, que toma su primer balón, digamos, en zona de riesgo, y lo pongo muy entrecomillado, en la segunda parte, Alejandra Franco, la presión de Arce, luego viene, Maldonado, Maritza, con la primera que tiene, Maritza, se quiere poner de frente, va con Ana Rodríguez, le pone calma, con Selicarse, Arce, levanta la cara, conduce con cara levantada, algo que es, muy difícil en el fútbol, Alisson González, muy bien, para Martínez, intenta la línea de fondo, tiene doble marca, la número 16, va atrás con Arce, la comprometió demasiado, en frente de Samayoa, pero bien resuelve, la echiva rayada del Guadalajara, García, va con Ibarra, Melgoza, Melgoza está, como etiqueta de Fabi Barra, es siempre al lado de ella, como engrapada, de la número 11, ahí está Rodríguez, saca el centro González, vamos a ver si titubean, no, el rechace que queda, para una queretana, en medio sector, da el bote, Julissa Dávila, muy potente físicamente, Mitzi Martínez complementa, y así el balón, pasa de un lado a otro, sin un dominio claro, en este segundo tiempo, Marlon, así es, la verdad que le ha costado, al cuadro queretano, pero atrás bien ordenadita, atrás la verdad que ha aguantado, los rebates del cuadro rojinegro, y esta chica, Maldonado que recién, entró, la verdad que, por lo menos a mí, me ha quedado a deber, sabiendo que tiene buenas virtudes, sin duda es virtuosa, con la pelota técnicamente, está bien dotada, vamos a ver si trasciende, en este segundo tiempo, porque le han dado, confianza de titular, de recambio, y creo que ha quedado a deber, sabiendo que tiene buenas condiciones, correcto, Mitzi Martínez, operación Alisson González, aquí va para la que, recién mencionabas, Maldonado abierta, la número 14, vamos a ver si intenta la gambeta, Maldonado, por derecha, por izquierda, por donde, decide ir atrás con Alisson González, que mete un centro, que no lleva nada, dice la juez central, que la pelota, da en la mano, de manera accidental, aquí Fabi Barra, Fabi Barra, que no logra el control, está siempre atrás de ella, Ana Rodríguez, y también Ana Rodríguez, Marlon, Dilan, que la número 7, en esa posición de volante, tampoco ha lucido tanto, normalmente la utilizaba, cuando se marca la posición adelantada, Samayoa, ante situaciones de contingencia, cuando Atlas estaba empatado, o estaba perdiendo, y la usaba atrás de las delanteras, caliente.mx, te ofrece los mejores momios, el momio para el empate, de Atlas y Querétaro, es de más 600, si apuestas tus 400, cobrarías 2.800 pesos, entra ahora, regístrate, y recibe 400 pesos, de regalo, aquí viene el centro, de Yasmín López, mejor, hace el recorrido, Ana Gaby Paz, y se queda con la pelota, la brasa, y sale jugando, Ana Gaby Paz, con un ritmo lento, como ha jugado el Atlas hoy. Bien lo comentas Andy, el caso de Ana Rodríguez, ha, la verdad que, ha rendido más, entrando como recambio, siendo un verdadero disruptivo, que entrando como titular, no sé, esa inconsistencia, es un tanto irregular, cuando entra de titular, y hoy fue, hoy es el caso, sabemos también, de sus condiciones, que es una chica, que tiene mucha capacidad, y mucha calidad individual, sin embargo, donde mejor se ha mostrado, y ha trascendido, en la geografía, el rectángulo verde, es cuando ingresa de recambio, siendo un verdadero disruptivo, y ahora, que inició como titular, creo que ha faltado, el salto de calidad, y esa aportación, de la que se espera de ella, si se entiende, que ve minutos de titular, porque se los ha ganado, la número 7, en primera instancia, y en segunda, el argumento, es porque no está Gio, no está Gioana Robles, y entiende Samayoa, que un salto de calidad, en medio campo, lo puede obtener, de la número 7, cuando se da, la tercera modificación, del cuadro queretano, Dylan. Sí, Daniela Ausa, la número 21, del equipo queretano, es la que ya terminó, su actividad, el día de hoy, y con el número 20, María Dolores Ochoa, es la última modificación, por parte del técnico, Félix Martínez. Bueno, si es Ochoa, va a haber goles, Héctor. Bueno, ahí están los tres movimientos, entonces, por intento, no ha quedado, de Félix Martínez, ha modificado, a su cuadro ya, con las tres, modificaciones, bien, aquí el centro, a primer palo, muy bien, muy bien, Anagabi Paz, recuesta, siempre dejándola enfrente, haciendo el bloqueo, y evidentemente, teniendo la seguridad, Alejandra Franco, por sector de la izquierda, Franco retrocede, y otra vez más, con Anagabi Paz, y esto sirve, para que le ceda, los micrófonos, de los últimos 30 minutos, le queda un mundo, este enfrentamiento, pero está muy tranquilo, el público, tranquilo, las rojinegras, tranquilas, vamos a ver, si no hay sorpresa, aquí, como, esta, presión, que hace Lady Ramos, así es, Lady Ramos, que ha sido, incisiva, en tratar de recuperar la pelota, en esa presión alta, pero bueno, el cuadro rojinegro, sabiendo, sacar las papas del horno, de alguna u otra manera, y aquí no es más, lateral, hay que consigue el cuadro, de la academia del fútbol mexicano, uno por cero, ganando en su casa, y, y hay que decirlo, también, la academia, tiene que, tratar de aumentar más el vértigo, al frente, porque, va a haber momentos, en que, enfrentar equipos, de la talla, de Tigres, de Monterrey, y jugar a este ritmo, creo que puede ser, muy, muy peligroso, sabemos que esto va a ser, va recién comenzando, pero, también en la academia, creo, creo que en el tema, de, el, hay un factor relajación, en este encuentro, es correcto, creo, creo que si, si se nota, y ojalá no sea, que caiga en exceso de confianza, porque cuando caiga en exceso de confianza, es donde más ha sufrido, en la zona baja, el cuadro, de la academia del fútbol mexicano, si es cierto, que el cuadro queretano, no ha ofrecido mucho, pero está mostrando indicios, de que quiere, ofender, y de a poco, empieza a reconfigurar, la intención, de atacar, y hacer daño, así es que bueno, no puede confiarse, el partido, se está jugando, y el rival, también quiere sumar, y de a poquito, está intentando, atención con esa, juega en seguridad, Ana Karen, número 8, espaldas, que repito, Ana Karen, la número 8, regularmente, no se habla mucho, de ese escudo, y lo que significa, tener a Ana Karen, en esa posición, pero es una jugadora, importantísima, para lo que busca, lo que plantean, desde el sistema, la idea de juego, esta chica, es un punto de equilibrio, muy importante, para las dirigidas, por Samayoa, una jugadora, muy completa, con carácter, con determinación, y además, técnicamente dotada, la verdad, que esta chica, Ana Karen, forma parte, de ese tridente, de las super poderosas, Bombón Bellota, y Burbuja, que hoy no está, por supuesto, Johanna Robles, pero bueno, aquí viene, Alison González, se sube al caballo, vaquera, 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 buscando línea final, los invita a bailar, rápidamente, le dice Dancing with me, intentaban, pedían falta nada, le ponía cumbia, le ponía salsa, le ponía quimbarra, 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 pero dice el árbitro central, Priscila Aritzele, Pérez Borja, nada, levántese, y ande, así es que bueno, lateral a favor del cuadro, de la academia, del fútbol mexicano, se queda la cerrada, Alison Miquillo Dilan, si, sobre todo, más que por el contacto, por la forma en la que cae, no Marlon, por eso se acercan, los servicios médicos de Atlas, pero ya la dorsal 30, del equipo rojinegro, ya se levanta, y mira, ya está teniendo, actuación de nueva cuenta, un buen parámetro, que va a tener Atlas, en términos generales, va a ser la próxima jornada, viene la visita contra Tigres, equipo ya campeón, del fútbol mexicano, en el ramo femenil, siempre protagonista, porque me parece, que ha dejado cosas interesantes, las de Fernando Samayot, en estos, tres enfrentamientos, ya consumados, y lo que hemos podido analizar, de este enfrentamiento, pero la, yo creo, la próxima jornada, te vas a enfrentar, por primera vez, a un equipo protagonista, y creo que va a ser, un buen parámetro, para ver, en este tramo inicial, de la temporada, que tal está el equipo, de las rojinegras, y Querétaro, enfrentará rayadas, así que, estas dos van a tener, dos, dos viajes, bueno, Querétaro regresa a casa, así es, el viernes, es ese Querétaro rayadas, efectivamente, van a tener dos aduanas, muy difíciles, ante las rejes, y luego vienen, dos partidos de local, que usted va a ver, aquí en la pantalla, de TBC Deportes, del equipo de las rojinegras, porque viene, Tijuana, y Juárez, los días 8, y 15 de febrero, respectivamente, y aquí, la tiene Selika Arce, rápidamente, tomando las pulsaciones, hay una falta, rápidamente ahí, la árbitro central, Priscila Gritzel, Pérez Borja, se lleva la carina a la boca, y marca la infracción, a la altura del cuadrado de oro, señores y señores, en la zona 14, ¿cuál es la zona 14, el famoso cuadrado de oro? La media luna, ahí, justo ahí, en el cuadrado de oro, la zona 14, en la media luna, una oportunidad de gol inminente, y cuidado, porque se acerca la especialista, ¿quién es? Por supuesto, Claudia Fabiola Ibarra, tiene un pincel en la pierna izquierda, y qué me dicen de Allison, y qué me dicen de Selika, tiene especialistas, tiene verdaderas arquitectas, ahí, del gol, y que seguramente, buscarán edificar, desde esa zona, la segunda cápsula, de la felicidad del gol, vamos a ver qué decide, y mira que le gusta, a Miss Ismajora, trabajar los balones parados, Dolores Ochoa, aquí llega muy tarde, el balón ya no estaba en juego, es decir, estaba atrás, de la persona, de Fabi Ibarra, que me parece, nadie le va a quitar, esta de derecha, bueno, también está Karen García, por ahí, y esta sí la marca, porque la de Allison González, de hace un momento, no había falta, habían dos faltas, en la misma jugada, y no la marcó. Jugada prefabricada, de táctica fija, de laboratorio, aquí la marca, aquí viene el impacto, aquí viene el impacto, gole, gol, 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 señores, llegó, llegó la segunda cápsula, de la felicidad del gol, y fue por la vía, de la especialista, la que tiene un pincel, en la pierna izquierda, nos regaló tremenda obra, es Claudia Fabiola Ibarra, impactando el esférico, mandando la pelota, al fondo de la red, y que suene la tuba, y la banda de viento, suena la tuba del gol, y a pesar de las cuerdas bucales, que se me vaya, al gorro esta garganta. Bueno, por lo menos, que no luces, durante toda esta semana, Barlo, vas a tener que estar en silencio, en la casa, bueno, Fabi Ibarra, cinco goles, ya en el torneo, ya decía Dilan de la cuota, goleadora, cuando fue campeón, en el clausura 2019, hace justamente un año, no sé aquí, si hay desconocimiento, de la zurda de Ibarra, no creo, se estudian mucho, los rivales, o que se hayan ido, con la finta, de que García, le iba a pegar, lo siento, es que le mete el empeine, y lejano sí, pero le da un pase, a la red la número dos. Y atención, donde está Alisson, se suba al caballo, se a bikini, pero le invito a ver, lo pone cupido, lo pone salsa, lo pone equipar, 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 y adentro, gole, gol, 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 señores, fue de Alisson, llegó el tercero, tras por cero, ya gana la academia del fútbol mexicano, pegaban el palo, fierro, 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 metal, sonaba el detector de metal, y se incrustaba la red, llegó el tercero invitado, tres por cero, Vicky Hido, Santiago Mayo, Dylan Sandoval, amable auditorio, que lo sintoniza, lo estás viviendo, lo estás disfrutando, por las pantallas, de TBC Deportes. Bueno, llegó el tercero, para la Rojinegras, en el partido, y llegó el tercero, en el torneo, en la cuenta personal, para Alisson González, la ex tigre, muy juiciosa, llega sola, en un muy buen pase, habilitada completamente, no hay bar en la Liga MX Femenil, pero me parece, ese recurso, no habría sido utilizado, de cualquier manera, saca la arquera, por el lado izquierdo, y simplemente define, tan la quiso colocar Alisson, que acaba dando en el palo, y luego incrustándose en la cabaña, que defiende, la arquera, Yvette Alvarado, pero, siento, me da esa sensación, de que el Atlas, pulsa un poquito, el acelerador, y ya tiene otros dos goles, en el enfrentamiento. Es correcto, aumenta el volumen de juego, y por supuesto, aumenta los decibeles, de las emociones, generando situaciones de gol, y en esa vía, de las jugabilidades individuales, por las cuales llegaron, hay que decirlo, el golazo, de Claudio Fabiorra, y esta jugada en el espacio, tiempo, espacio, creación, ocupación, se suba al caballo, y vaquera, 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 cuidado, lo que logra, esta Alisson, impresionante, y bueno, tres por cero, la verdad, que mostrando, que siguen dominando, las cuatro fases del juego, de buena manera, y que tienen pegada, que tienen punch, y que este equipo, con determinación, cuando, cuando se determina la cancha, transforma los partidos, y ya llegaron, con golesitos más, tres por cero, tres por cero, llegan en casa, y está, emulando, el marcador, que tuvieron, en el último enfrentamiento, en la corregidora, un tres por cero, del Atlas, frente a Gallo Semenil, bueno, dos reacciones, en las bancas, Dylan Sandoval, porque el gol, vino uno detrás del otro, te puedo decir, que Fernando Samayoa, celebró muchísimo más, el tercer gol, que el segundo, lo que viene cierto, es que en minuto y medio, resolvió el partido, pero en ese tercero, si corrió ahí, un tramo por la banda, el segundo más mesurado, apenas si, si lo aplaudió, el entrenador del equipo, Rojinegro, mientras que muy similar, la reacción de Félix Martínez, en el segundo y tercer, tanto resignado, y se la pasó, dando indicaciones, todo el partido, como bien comentabas, no me parece, que los ajustes, los hizo, los intentó, un primer tiempo, muy superior, en el aspecto, de cerrar los espacios, de cortar los circuitos, del Atlas, muy superior, lo que hizo el equipo, que ahorita en el primer tiempo, a esta segunda mitad, donde terminó por perder, el partido en ese minuto y medio, que ya comentábamos, y ya Martínez, ya se le ve, más resignado, porque evidentemente, ya está prácticamente, cocinada esta victoria, de la escuadra Tapatía, y bueno, vaya una disculpa, para nuestro auditorio, por supuesto, no vengo al 100% de la garganta, y estoy sufriéndola, ayer en la red, para Estados Unidos, para tú en el radio, y bueno, partido de Liga MX, y bueno, he llegado fundidísimo, pero encantado de estar aquí, Miquillo Santi, siempre chambeando, y aquí viene Claudia Fabiola, lanzando el centro, balón adentro, balón por aire, balón en aire, quien lo pone a piso, quien pone en orden, Melgoza rápidamente, la salida, con la recién ingresada, por supuesto, ahí, y Turbe, busca la amplitud, quien la quiere, quien la pide, una y otra vez Velázquez, busca dar un giro, maldonado a la presión, en buena salida limpia, que hace Velázquez, de manera eficiente, descargan por derecha, el concepto dice, que se inicia por derecha, tienes que descargar por izquierda, y viceversa, y así lo hacen, de buena manera, aquí una vez más, el cuadro queretano, quien busca levantar la cara, que había aguantado bien los embates, hicieron los movimientos, no fueron los disruptivos que esperaba, de hecho, el equipo se descompuso, con esos movimientos, Miquillo Santiago Mayo, Dilan Sandoval. Sí, 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 evidentemente, pero, el intento se hizo, el intento se hizo, de modificar, de ir más al frente, y me parece que acaba descomponiendo, un poco al cuadro de Querétaro, y el Atlas, en un partido muy, muy pasivo, sin meter demasiado el acelerador, lo está ganando 3 por 0, y con esto, pues, es más viable, que te supere el león, que empezó como 17, bueno, va a dormir como aguas, atención con esa, atención, se sube al caballo, el impacto, la arquera, manotazo, como se rehace, de manera espectacular, la capitana y arquera, del cuadro, del cuadro atlista, lo que hace Ana Gabriela Paz, vaya barrera, rápidamente, se rehace, ocupa el espacio, de frente al arco, porque ya llegaba ahí, Lady Ramos, para lanzar, el golecito, el golecito de Gallos, que pudiera cortar distancia, luego la repetición, como regala, de buena manera, como corta el esférico, se queda con ella, Lady Ramos, y por poquito, con buena lectura, pierde un tiempo, alcanzaba, creo que sí, ligeramente, y te dio una cosa, para pegarle con la derecha, claro, pero se rehace muy bien, Ana Gabriela Paz, pero pierde un segundo de más, me parece Lady Ramos, de acuerdo, y le faltó colocación ahí, Lady Ramos, le dio a la mona, se diría aquí, al mono se dice, así, donde estaba ubicada la arquera, ahí la mandó, le dio la muñeca, para que no se quitan fe, exacto, es correcto, y te digo una cosa, la verdad que en velocidad de aceleración, la manera de cómo se rehace, y busca recuperar la posición, la arquera, que le da para dar el manotazo, y salvar el gol, que acortaba distancias, y aquí no es más, sacando las papas del horno, que falta, dice Eritzel Pérez Borja, rápidamente marca una infracción, a favor del cuadro queretano, tres cuartos de cancha, tres por cero, gana la academia del fútbol mexicano, la rojinegras del Atlas, sumando de a tres, líderes absolutas, se van a sumar, ir a la punta del grupo, por supuesto, sí, porque el América ayer empató, y con eso superaba, por un punto, a las rojinegras, pero aquí, se van a ir arriba, aquí, esta excelente repetición, que toma, nos manda la producción, de Lady Ramos, que recorta, y luego le pega con derecha, que es con la que se siente más segura, y le da tiempo, a rehacerse a Nagaby Paz, y luego la falta, en el medio sector, de María Limón, que va a tener una oportunidad, aquí a balón parado, para las queretanas. Aquí viene Natalia Monserrat, Melgoza, número tres a espaldas, viene el impacto, ¡el disparo! Recuesta y vuela, por si, llevaba algo de peligro, pero vigila, viene recostando, Ana Gabriela Paz, déjame saludar, por supuesto, al famosísimo Cholo, me pidió un saludo, la vez pasada, que lo vi ahí en Secaf, y bueno, los burritos más exquisitos, los hace el Cholo, así, picadillo, no, no, bueno, salsa verde, chicharrón, exquisitos, exquisitos, de verdad, así es que bueno, los burros más ricos de Secaf, del Cholo. tú eres cuarto Batman, no, ya le dije que por el saludo, tenía que darme cuatro, cuatro burritos, que me va a apartar. Aquí lateral a favor del cuadro, Rojinegro, vamos a ver si consigue el cuarto, tres por cero, un partido que lo supo trabajar bastante bien, y que con muy poco, la verdad que decirlo, ha estado negociando, y solventando este partido, el equipo de la academia, que son para mí, consideradas que ya dominan un estilo, una forma, un sistema, son los pocos equipos, en el fútbol mexicano, que dominan un estilo, y este equipo de la academia, entra en ese selecto grupo, de equipo que, que domina una idea, en el fútbol, la idea es innegociable, y este equipo de la academia, fue un mexicano, lo hace bastante bien, la verdad, en el trato de la pelota, y está ganando, y sin sus seleccionadas, sin duda, son jugadoras, muy importantes, en la geografía, del rectángulo verde, eso habla muy bien, del grupo, de la apuesta al colectivo, nadie es más importante, que todas juntas, y ahí está el trabajo de Samayor, atención, descargando por izquierda, filtrando importante, pase entre líneas, aquí viene el centro, balón adentro, manotazo excepcional, que hace Yvette Alvarado, alejando la pelota, lejos de su barco, pero ahí está, el equipo rojinegro, y aquí va a ejecutar, la especialista, nada más y nada menos, la que tiene un pincel, en la pierna izquierda, Claudia, Fabiola y Barra, vamos a ver, si trasciende, el tiro de esquina, desde la punta a la derecha, jugada de táctica fija, de laboratorio, de Pipeta, atención, con esta jugada, de Pizarron, vamos a ver, hay un balón en el juego, un balón, en el área, en la cancha, perdón, no sé si, lo arroja un aficionado, o, ah no, fue de la cancha de al lado, bueno, la garofa, pero con coraje, con permiso, sáquenme esta cosa de aquí, saca la basura, como dice Santiago Mayo, y atención con ese, aquí se perfila, la pelota volando, la pelota viajando, aquí remata, aquí con la clima, de la saca, ¡ah! ¡Golazo! ¡Tremenda pintura! ¡Tremenda obra de arte! ¡No es Salvador Dalí! ¡Pero cómo colorea el área! ¡Se llama Claudia! ¡Su apellido Ibarra! ¡Golazo! ¡Golazo, mi querido Santi! ¡Y qué suena la tuba y la banda de viento! ¡Que continúe la fiesta! ¡Llegó el cuarto invitado! ¡Ahí sonado la tuba del gore! ¡Maravillosa! ¡Maravillosa jugabilidad individual! ¡Pegada con arte remasterizado! ¡Cómo te lo explico, Vicky o Santi! Bueno, en año olímpico, gol olímpico para Fabi Barra, que hace su segundo de esta manufactura en la Liga MX Femenil, se fue metiendo a su arco Ivette Alvarado, la arquera, fildeó mal también, porque le queda una colocación muy, muy complicada para la número 25 de Querétaro y hace hack-trick y además lo redondea con este gol olímpico, el segundo en su carrera para Fabiola Ibarra, con siempre dedicatoria al cielo, evidentemente a su padre que la está viendo desde allá, evidentemente es la jugadora del encuentro, Fabi Barra, que está teniendo un torneo aparte. Hoy con este hack-trick llega a seis goles Dylan Sandoval en el torneo. Sí, llevaba tres en el torneo y lleva tres apenas en el partido de hoy, seis goles para Claudia Fabiola Ibarra y bueno, se puede pedir un deseo, no es nada habitual ver un gol olímpico y hoy Fabi Ibarra nos ha regalado esa anotación para redondear un gran enfrentamiento por parte de la dorsal número 11 del equipo rojinegro que me parece que a falta de las figuras que ya mencionamos, bueno, se ha echado el equipo al hombro y ha tenido ese compromiso. Atención Gureza, cuidado, se sube al caballo, posición adelantada, offside, offside, que no pan del cúrico, que no pan del cúrico, ahí está la árbitro asistente número 2, Damaris Saray, Jiménez Díaz levantando el banderín en mi querido Dylan, hay cambios. Sí, ya la última modificación por parte de Samayoa, ahí está la número 27, Alexa Daniela Curiel que ya tendrá minutos aquí para finalizar este enfrentamiento y bueno, ahí ya es Ana la encargada o la que ya termina su participación en este enfrentamiento y un apunte también de Lady Ramos que yo consigo que ha sido de lo más destacado en esta fuera de lugar es cierto, pero ha tenido dos jugadas solas frente a la guardameta y le ha faltado la definición, ahí demuestra que también a pesar de los aspectos tácticos que comentábamos, el dibujo, la ejecución por supuesto del plan de juego, bueno, la calidad individual por supuesto por parte de las jugadoras ha marcado la diferencia en el partido ahora está la repetición sobre la infracción había la entrega a la jugadora del Atlas no había posición adelantada la que da el punterazo es Ana Rodríguez no era posición adelantada el otro bueno lo comentaron aquí en la repetición ya nos aclararon que no era lo acabamos de ver la verdad que todos vimos posición adelantada pero no la que puntea la pelota fue Ana Rodríguez lo que saca totalmente el contexto el fuera de lugar el otro gol olímpico lo había hecho hace exactamente nueve meses en el estadio Jalisco ante el equipo de Morelia Fabiola Ibarra igual por punta derecha es zurdísima y la misma comba le metió así que tiene dos goles olímpicos en la Liga MX Femenil la número 11 del Atlas perfecto bueno pues ahí está la recién ingresada número 27 a espaldas esta chiquita que sin duda tiene calidad también Alexa Daniela Curiele eso hay que hay que aplaudirlo una y otra vez la verdad que ahorita les cuento sobre esta chica caliente.mx te ofrece los mejores momios si apuestas 400 pesos a que habrá más de 4.5 goles en este partido cobrarías hasta 880 entra ahora regístrate y recibe 400 pesos de regalo perfecto esta apuesta que tiene la academia pues bueno es parte de la mística la historia de los regis negros del Atlas la academia del fútbol mexicano por eso el mote en esa idea de seguir formando desarrollando puliendo y proyectando talentos juveniles pues también la femenil en esa apuesta no trajo a ninguna jugadora reconocida o de renombre sino que proyecta a las chicas que considera que ya requieren minutos tiempo de vuelo en la cancha para poder seguir en su desarrollo formativo y el ejemplo de ello es lo que está haciendo Samayoa con sus chicas y una de ellas es esta número 27 espalda curiel hay una falta ahí rápidamente el empellón y la árbitra central Priscila Ditzel Pérez Borja dice nada levántate y anda pedían falta se queda lacerada yo creo que que Pérez el árbitro central no sé que van a tener que partirle una pierna a Alisson González o algo para que le marque una falta porque ha estado bien en el encuentro puntual no ha tenido la necesidad de sacar tarjetas etcétera pero Alisson González han maltratado todo el juego y no le ha marcado una sola falta y atención que vienen las queretanas intentando intentando el disparo ahí una vez más de frente al arco vuelve a fallar el cuadro queretano ahora por la vía de esta número 20 a espaldas de recién ingreso María Dolores Ochoa pero ahí está ahí está el equipo de la Academia del Fútbol Mexicano tratando de aguantar los embates el equipo queretano con orgullo propio con mucha transpiración más que inspiraciones tratando de acortar distancias y recién otro debut o de que estamos hablando Viquillo Dilan si Valentina de la Mora camiseta número 29 de esos elementos juveniles que ya mencionaban que les van a dar más juego al equipo rojinegro y así nos lo han demostrado las primeras fechas ahí está Valentina de la Mora y Mitzi Martínez fue la que dejó su lugar la categoría de fuerzas básicas de Atlas donde también por cierto el mismo Alan que se le se llama Alan el auxiliar de Samayoa es Alan Alarcón si no es el auxiliar es José Rosales ahí y Jessica García que Alarcón es el preparador físico es correcto el mismo staff técnico igual Samayoa que crees entrena también a las chicas de fuerzas básicas así es que por las tardes también se dedica a ellas con la idea de manejar el mismo sistema de juego de ir transformando con la misma idea del primer equipo eso es plausible y es una estrategia y un plan un plan de vuelo sin duda top de primer nivel y bueno lo están haciendo de buena manera y te digo una cosa hay materia prima mucha calidad en fuerzas básicas en la academia del fútbol mexicano mucha calidad en cantidad y bueno eso habla muy bien también de la buena captación y seguramente esta apuesta en el desarrollo de estas chicas que son campeonas por cierto de la liga regional derrotando a Tecos así es que en fuerza ahí Ana Karen ahí Ana Karen rápidamente compite saca las papas del horno ahí busca Maldonado tres al acecho una dos y tres sabe árbitro central y es que le está argumentando lo mismo que decía hace un momento la están cosiendo a patadas y no le ha marcado ni siquiera una falta si no ha sido un partido tampoco de tarjetas amarillas perfecto ahí viene filtrando el esférico se apoya por izquierda a Claudia Fabiorra buscando aquí a Alisson González la pisa a la guarda la invita a bailar la ponía cumbia la ponía salsa la ponía el quimbar el quimbar el quimbalín bambá el rebote segunda jugada el impacto Seneca se buscaba conectar la pelota sigue viva la pelota tiene oxígeno es Alejandra Franco tiempo y espacio aquí viene el centro balón adentro excelente ahí sacando con la cabecita la saguera del cuadro queretano desviando lo más lejos de su área el balón y rápidamente se queda en el piso y Priscila Eritzel Pérez Borja al árbitro central para el partido para checar por supuesto cómo está la jugada la jugadora perdón queretana si ya están al pendiente también los servicios médicos aquí por parte del cuadro queretano por si necesitan que ingresar las asistencias aunque parece que no va a haber necesidad mira ahí está ya incorporándose sin problemas Hernández perfecto pero el performance del cuadro rojinegro en los últimos minutos cambiando si claro claro metiendo el acelerador es correcto con mucha confianza en los regates en los centros en las coberturas contra un equipo que es cierto no es el mejor parámetro dicho con todo respeto para Querétaro va a cumplir su cuarto encuentro sin anotar gol si es que no hace uno en los próximos minutos pero ellos ellas en su papel el no 4-0 que se puede ampliar y que demuestra lo que es la realidad de un conjunto y del otro y van a ser 4 de 4 en triunfos para el conjunto rojino pecata minuta en un partido similento después aumentaron la velocidad llegaron los decibeles del buen trato de pelota de las emociones y bueno ahí empezó a aumentar los neurotransmisores causantes de la felicidad se liberaron las endorfinas y una vez más ahí atrás tocan 2 reciben re intenta organizar la sinfonía al cuadro querétaro y no es más la entrega en fa y se arma el 2-re-mi-fa-sol en el pentagrama en la geografía en el rectángulo verde impreciso el trazo buscando de aquel lado a Merlos si te escucho un golecito nada más en el torneo para Querétaro y si incluso globalizamos ya con el torneo pasado este va a ser su décimo partido sin una victoria tenemos que irnos hasta el 27 de septiembre en Aguascalientes donde ganaron 1-0 con gol de Luz Ruiz al equipo del Necaxa pero ya son 10 partidos sin victoria para Querétaro de acuerdo pero es parte de un proceso definitivamente Querétaro juega un torneo aparte busca competir busca por ahí seguir desarrollando sus chicas estamos hablando de que a nivel individual sin duda no están a la par de lo que ofrece uno en Querétaro todo lo contrario a lo que es ahorita Puebla que también ya entra como protagonista a lo que viene siendo el equipo Poblando que es un equipo que sin duda está levantando la mano como verdadero protagonista donde ahí está aparece también la Academia del Fútbol Mexicano un equipo querétano que está en un desarrollo en un proceso lo mismo que en su momento Santos Necaxa si es que son equipos claramente que su apuesta sus objetivos a corto y mediano plazo son otros Miquillo Dilan si Santos bueno Santos va en el 16 también es de los sotaneros es correcto así es que bueno son de los equipos que su plan de competición es otro desarrollar pulir ir mejorando de a poco a sus chicas todavía no alcanzan a ese protagonismo pero sin duda el trabajo está y este equipo nos ha mostrado que tiene que tiene un entrenador que trabaja y lo que es el club lo que es el club por lo menos con Grupo Imagen y la anterior administración ya compró Querétaro pues sigue con esa mística con esa idea de seguir trabajando con una metodología top y seguir desarrollando las chicas en esa idea de ponderar la parte humana y por supuesto la parte futbolística que es importante y además enfocándose también a nivel estudios tenía un récord de más de 500 alumnos que habían terminado la prepa el cuadro queretano en fuerzas básicas hablamos de varonil y femenil atención con esa limpiando el camino y aquí venía el servicio se pasa de largo le da la oportunidad de acortar distancias y ya vemos Miquillo Dilan Miquillo Santi el por qué el cuadro queretano lleva solo un gol le cuesta tener pegada tener poncho al frente bueno aquí ha tenido cuatro jugadas así pero de mano a mano con la guardameta las que ya habíamos comentado que hacíamos el recuento bueno aquí una más a la lista y es lo que mencionábamos ¿no? el tema individual por supuesto te pasa factura porque quizás han sido las únicas jugadas que ha hecho Querétaro pero de estar un poco más certeras por supuesto que otra cosa sería en cuanto a ese récord negativo que ya comentamos de que lleva un gol apenas en cuatro enfrentamientos definitivamente pásame el jarabe Miquillo Santi porque la garganta está que arde y los pastillas ayer atendiéndome a distancia el buen Santi recomendándome lo que tenía que tomar mi demás no soy doctor pero me ha pasado una semana señores se acabó esto gracias a todos gracias a todos gracias a todos